Y van quedando todos listos Sandy, Shepard Bay, se dio la partida en the Shepard Bay en los 11 forlongs, es bastante nivelada, rápidamente por la parte de adentro, pico en el comando, el ejemplar, River Jara, pico en la punta, va dominando el comando, River Jara, se va el comando por un cuerpo, en el segundo lugar se está colocando por la parte de afuera, Selenaira, va avanzando segundo, tercero por el medio va quedando Nakuti, está en la tercera posición, en el cuarto lugar en los palos, va avanzando Guapasa, va quedando en el cuarto lugar, de último a unos 7 cuerpos del puntero, hace dado el ejemplar, sí, Khaleesi, está en la última posición, acercándose a los 6 y medio, el comando lo mantiene por cuerpo y medio, River Jara, mantiene el comando por cuerpo y medio, segundo está atacando, Selenaira, tercero a 5 cuerpos, va quedando el ejemplar Nakuti, de cuarto un cuerpo de Nakuti, va quedando Guapasa, a medio cuerpo de Guapasa, está corriendo Six Khaleesi, en la última posición, dejando los 5 postes, el comando lo sigue defendiendo por un cuerpo claro, el ejemplar, Robillara, mantiene un cuerpo en la punta, segundo está Selenaira, en el tercer lugar a 3 largos, van quedando pareo Guapasa, a cabeza tiene Nakuti, en el último lugar, a 8 cuerpos del puntero, está corriendo Six Khaleesi, el comando lo sigue defendiendo, buscando los 750, Robillara, mantiene el comando por un cuerpo, Selenaira, está segundo, tercero está Nakuti, de cuarto a dentro está Guapasa, en el último lugar, comienza a mover el ejemplar, Six Khaleesi, ya están acercándose a los 550, Robillara, mantiene 3 cuartos de cuerpo en el comando, Selenaira, va atacando segundo, tercero, va quedando Nakuti, de cuarto por dentro está quedando Guapasa, de quinto, comienza a avanzar por fuera, Six Khaleesi, va pasando por la parte exterior, el comando lo dominando por el medio, Selenaira, va dominando el comando, Six Khaleesi, va avanzando rápidamente con Ortiz, Six Khaleesi, va pasando de viaje a la mano con José Ortiz que chequea, y va dominando por 2, 3, 4 cuerpos, José Ortiz, con Six Khaleesi, y Sha Bron, José Ortiz está ganando las 13 estelares, en la programación de hoy, y su cuarta victoria, segundo está arribando Guapasa, tercero está arribando, el ejemplar, Robillara.